hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien hoy por aquí es lunes 6 de marzo y el día pues que les estoy haciendo el vídeo grabando el vídeo pero en sí estoy editando hoy martes 7 de marzo les cuento que cayó un aguacero ahorita pero el aguacero impresionante durísimo se me entró hasta el agua por la ventana ahorita les muestro cómo bueno por aquí empecé como saben ustedes por la cocina hoy me van a estar acompañando a hacer algunas cosas como por ejemplo me voy a meter otra vez al escritorio de mis hijas que está patas para arriba realmente la que mantiene ahí es mi niña pequeña y vea aquí les estoy mostrando la vitamina que estoy tomando para la caída del cabello es una bioctina lo que me estoy tomando y creo que ya me está como como sirviendo como que ya estoy viendo como como los efectos de que si me está sirviendo el tratamiento la primer semana como que no como la segunda semana ya está la segunda semana que estoy con con el champú con esa loción capilar y con esa vitamina ya siento que si no se me está cayendo tanto el cabello cuando me dice enredo no se me cae tanto cuando me lo baño tampoco porque eso era una cosa miedosa yo bañándome el cabello y ese cabello cayéndose me cayéndose me los lazos completos entonces veo que ahora sí me está haciendo como efecto lo que me estoy tomando gracias a dios igual sí como les dije voy a esperar unos días y me voy a cortar un poquito las puntas de mi cabello de pronto también la poda también pues sirva pero como les digo me está como sirviendo también estas vitaminas y el champú el champú yo no sé si les había dicho pero es un champú que es de cebolla y la loción es una de María Salomé y me la pongo todos los días es bien en un spray me la pongo todos los días me hago así un masajito en el cabello y pues listo bueno como les dije voy a estar en la en el escritorio de mis hijas que realmente pues no es sino de las es de las tres pero realmente la que la utiliza más es la pequeña y como ustedes saben que a ella le gusta pintar y el domingo en la tarde estuvo haciendo también una tarea eso quedó miedosísimo entonces pues yo decidí meterme allá botar sacar muchas cosas porque la mayor ya ya no le gusta meterse allá porque ella dice que dos años metía en la pandemia estudiando que ya está harta entonces ella hace unas hace sus tareas y las hace por ahí en la sala o en la alcoba de ella bueno ella no le gusta estar ahí pero la otra si le gusta estar ahí haciendo tareas leyendo entonces eso es como de de la de la menor y de la y de la niña del medio entonces voy a estar organizando eso y ya quedamos con ella que ella se va a hacer en un solo escritorio porque definitivamente tiene los dos para ella sola no les digo pues que mi otra hija se iba a meter ahí es que a leer y no no había por dónde porque ella tiene tenía todo 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 lo tiene untado de ella cierto de pintura de papeles y como les digo el domingo en la tarde estuvo haciendo una tarea y era de recortes entonces eso dejó que basurero a pesar pues de que es que recogió pero pero bueno entonces bueno yo espero pues que ustedes me acompañen hasta el final del vídeo i've seen a lot of change been through a lot of day some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain i'm alright i've changed for my cooking y a lot of change i fun things canAF Bueno, ya aquí me pasé a ese escritorio Miren pues eso como está de horrible Eso está miedoso ahí Yo no sabía si correr o pedir auxilio Definitivamente Entonces ahí me puse pues a mirar cosas La idea mía era desocupar este cajón Porque yo pensé pues que lo que había ahí no era tan necesario Y poner las pinturas Porque pues alguien me dio por acá Y tiene mucha razón De que porque no quitaba muchas cosas de las que había ahí Porque había mucho ruido visual Y sí, tiene mucha razón Entonces la idea mía era poner todas las pinturas Ahí dentro de ese cajoncito Porque en el otro están los cuadernos de ella del colegio Hay libros, hay blogs Entonces ahí no había pues entrada Y resulta que no Porque ahí mi hija mayor tiene pues muchos cuadernos Y no me quedó buen espacio Yo dije no, pues los pongo acá Y en un ladito pongo esas pinturas Pero no, realmente ahí no quedaba más espacio Entonces esas pinturas tocó dejarlas ahí Aunque sí, sí se desocupó mucha cosa Y ustedes van a ver ahorita Igual ahí están ellas Y yo les decía esto, que esto se puede botar Porque habían copias de mi hija mayor también ahí Usted necesita esto, esto se necesita esto, no La pequeña también ahí Y yo mami vea esto lo podemos botar Porque ella mantiene mucho dibujito Pues yo que voy a estar botándoselo, es cierto Y ella me decía sí mami esto sí Esto lo podemos botar, esto no Y realmente salió mucha basura Les cuento que saqué como media bolsa de basura Por allá sí estuve sacando Entonces sí, y sí Realmente sí se descombró mucho Había mucha cosa que definitivamente ya No tenía nada que estar haciendo ahí I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago The past is where it stays Miren pues que por aquí ya ha salido mucha cosa Aquí está esa cajita, ese cofrecito Es donde ella pone que lociones y cositas así Estos cuadritos los estuve botando Porque eso pues es pintura de ella pero no dibujo Eso ya venía el dibujo y ella no era sino como pintarlos Este si es un dibujo de ella, ella si dijo no ma ese si déjemelo Bueno y otras cositas ahí como fotos Esas si se las dejé pues ahí Ya ellas mirarán cuando las quieren retirar Bueno limpiando súper bien acá Esa silla también la estuve limpiando Porque le encanta estar ahí montada en esa silla Ya le cogió pereza la caja que le tenía ahí No se volvió a hacer ahí Entonces pues sacamos la caja Pero ya le gusta estar ahí en esa silla Entonces la mantiene llena de pelos Aunque yo la limpio todos los días Pues ella vuelve y se hace ahí Y ahí como eso es de tela Se le pega muy fácil Muy 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 fácil Los pelos de ella Bueno yo aquí Lo que voy a hacer es que ahí Están las lociones de mi niña Y ahí hay cremas de manos Nos gusta tener las cremas de manos ahí Porque queda como cerca del baño Entonces cada vez que salimos del baño Que no hemos lavado las manos Nos gusta echarnos crema de manos Porque no sé Sentimos como la resequedad Y aquí está mi niña recogiendo sus cositas Su loción Su todo eso Ella le va a buscar como donde tenerlo Ahí también estaba No sé si alcanzaron a ver Ahí también estaba la loción de María Salomé Es la loción que me estoy poniendo en el cabello Pues como para evitar la caída Y como les digo Me está sirviendo todo eso Entonces ahí lo que va a quedar Solamente fueron las cremas de manos Y del otro lado como las pinturas de ella Y también los pinceles y colores Se van a quedar ahí Pero sí se escombró muchísimo Muchísimo eso de ahí Estos antibacteriales También los estuve moviendo de ahí Porque ahí estaban Y pues hay muchos Entonces eso los pongo ahí Al lado de las escalas Cuando uno termine de subir las escalas Ahí hay un murito Entonces lo voy a poner ahí Que es donde deben de ir los antibacteriales Pues en la entrada de la casa Aquí ya me pasó al otro escritorio Ya le había quitado pues más o menos la basura Aquí lo que estoy es limpiando Y aquí solamente voy a estar poniéndole Como los libros a mi hija A mi otra hija Porque a ella le encanta sentarse ahí Como a leer Entonces ahí le va a poner sus libros Que esa zona no sea sino la de ella Entonces esto no va a quedar Sino de ellas dos De las dos pequeñas se puede decir Porque como les digo La mayor como que no le gusta estar por acá Y estos son los libros de la otra Ahí no Definitivamente Yo no sé cómo hace para leerse Todas esas cosas Leyes y todas esas cosas Me les quito el sombrero Me les quito el sombrero a mis hijas Pero bueno A ellas les encanta Y gracias a Dios Bueno por aquí seguimos Esta es la impresora En esta casa solamente hay un computador Es un computador portátil Y es de mi hija mayor Yo no lo toco Yo edito mis videos aquí en mi celular Porque son tres Las que tienen que ver con ese computador Y ya yo metiéndome ahí Ya sería mucho En ese momento Mi hija mayor estaba en el computador Entonces pues no estaba ahí Pero normalmente pues mantenemos el computador Ahí en ese escritorio del fondo Pero como les digo La mayor estaba trabajando en él Y la impresora Esa impresora está quieta Ya hace tiempitos Hace días Porque no le hemos puesto la tinta Pero en estos días Le vamos a conseguir las tintas Para ponérsela Ya aquí Barriendo Cogiendo la escoba Tocó Pero igual yo eché pues agua en spray Y no se levantaba así Como polvo No Yo lo que hago aquí Es que limpio Sacudo Le quito todos los pelos de Katy Con los guantes así mojados Oiga Les cuento que Para los que de pronto tengan mascotas Eso es lo mejor Ustedes llegan y mojan un poquito el guante Y empiezan a asobar y asobar Y empiezan a salir los pelos Así no Si ustedes no vean que tiene pelos Eso empieza a salirle Todas esas lanas Y ya después se le pasa el trapo Y se limpia pues Miren toda la basura Que saqué de ahí Todo lo que saqué Porque como ustedes ven Pues Vieron la otra vez Yo me metí allá Pero pues no saqué así como mucha basura No Yo llegaba Cogía Limpiaba Y volvía Y ponía Cogía Limpiaba Y yo Ay no Ya estábamos a meter Íbamos a sacar Es mucha cosa Porque A ella es como que Al menos la pequeña No le gusta estar sacando Como mucha cosa Y sí Saqué Demasiada Demasiada basura Como les digo Se siente paz Cada vez que uno pasa por ahí Y le dije En estos días Me meto otra vez Y volvemos a botar cosas Pero mire pues lo que pasa Cuando uno bota cosas En diciembre Yo también estuve ahí Y sacamos mucha cosa Pero Fuimos todas las que estábamos ahí Y ellas sacaban Botaban mucha cosa Y en esas Botamos un poco Revistas que teníamos Nosotros dijimos No pues aquí ya no hay niños Que estén aprendiendo a leer Y pues botemos esas revistas ¿Eso para qué? ¿Y cómo les parece Que en estos días Me tocó pedir revistas Porque a mi hija La menor Le tocó hacer una tarea Y ellas ya están Séptimo De recortar Cosas de revistas Donde tenían que recortar Como imágenes Y ellos Hablar sobre esa imagen Pero había que recortar Y Entonces miren pues Uno cree que hay cosas Que realmente Ya no va a necesitar Y mentiras que sí Mentiras que sí Sí las va a necesitar Y si no Vean pues la que nos pasó Entonces bueno Ya aquí Ya pasó a trapear Le pegó su buena Trapeadita Y eso Usted sabe que eso Ahí es muy rústico Y pero yo lo trapeé Ahí con En el agua Tenía polvo abrasivo Y cloro Con eso fue que Le estuve Le estuve dando Como de a tres pasaditas Y de verdad Se ve que quedó Se ve que quedó limpiecito Se ve que quedó blanquito Solo que yo no me pongo A matarme A quitarle esa pintura Que tiene Porque tiene pinturas Y Y como pedazos De plastilina Pero es boba Realmente ponerme A quitar Esas manchas Porque Eso es lo que a ella Le gusta hacer A ella le gusta Hacer trabajos Con plastilina Con pintura Entonces siempre Siempre el piso Va a estar manchado Entonces pues Con tales de tenerlo Limpio Y listo Bueno miren pues Como estuvo quedando Así quedó Me parece que quedó Muy descombrado Me parece que Se ve muy muy bien Porque Que pesar Ese escritorio A la final Todas mantenemos Nuestro desorden ahí Porque no solamente Era escritorio Sino también tocador Porque teníamos Peinillas Cremas de manos Bueno Igual las cremas de manos Si quedaron ahí Siguen ahí Porque Como les digo Queda cerca del baño Y cada vez que salimos Del baño Que nos hemos lavado las manos Nos gusta ponernos Cremas de mano Bueno aquí Ya estoy en la cocina El mini patio Yo le digo Este el mini patio Por ahí fue Donde ahorita Se me estuvo entrando El agua por esa ventana Con el aguacero Tan impresionante Que cayó I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed Bueno esas eran las imágenes De ese aguacero De ese aguacero que cayó Eso fue un poquito Cayó mucho Cayó granizo Cayó granizo Ese granizo caía De entrada por todos lados Porque pues aquí Es plancha Pero igual Hay techo Que es para subir A las escalas Para ir al tercer Al piso de arriba A la terraza Entonces ese techo Se veía como para volarse No se voló Fue de milagro Llovió muy 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 duro Esperemos pues que no Vayan afectaciones Por ahí mayores Bueno Por aquí ya cambiando De tema Pasamos a la sala Ya la estoy trapeando También le voy a hacer Una pequeña limpieza Al mueble Pues sacudido Voy a estar sacudiendo El mueble La mesa Del televisor Televisor Y luego Voy a pasar a la cocina Que le voy a mostrar Cómo hago Unos plátanos Calaos Así decía mamá Que se llamaban Calaos Yo no sé Puede ser que también Le digan dulce de plátano Bueno Yo no sé No les muestro Cómo hago el almuerzo Porque tengo Tenía ahí almuerzo El día anterior Hice sancocho El domingo Prácticamente todos los domingos Yo hago sancocho Un día de estos Les grabo un domingo Y les muestro Cómo hago yo el sancocho Y entonces tenía Entonces pues no No iba a cocinar Porque ahí había Sancocho Del día anterior I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Way back a year ago I've changed for the better This time I thought I would never be fine I strive for a lot of change I strive for a lot of change I strive just to say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips And call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Bueno, estos son los platanos Deben de ser unos platanos Bien, bien maduritos Mentiras Causar de que estén maduros Así no estén así negritos Como estos Pues también sirven Entonces yo lo que hago Aquí es que tengo Pedacitos de panela Le doy así Una aguacadita Y ya les voy poniendo Los platanos encima A esto yo le pongo Canela Y le pongo Un poquito de agua No que sobrepase Los platanos No, no Le pongo Canela Le pongo agua Pero que no sobrepase Los platanos Bueno, por aquí ya terminando De pelar los platanos Para partirlos en cascos Unos cascos pues como moderados No, no Los pico pequeñitos No Mi mamá les decía Calaos Ustedes no sé Cómo le llamarán Dulce de plátano Maduro No sé Le pongo canela En astilla O ustedes le pondrán En su preferencia La que quieran A mí en lo personal Me gusta más La que es en astilla Le pongo agua Poquita agua Que no sobrepase Pues los platanos No, le pongo Muy poquita agua Y lo pongo en el fogón Lo dejo que irba Por ahí Veinte minutos Después de los veinte minutos Lo pongo en medio Y dejo que se vayan Como calando Que vayan cogiendo Un espesor Este es el zangocho Que tengo yo Desde el día anterior Que vamos a estar Almorzando mi hija Mayor y yo Por aquí Ya han pasado Veinte minutos Miren cómo está Me tocó pasarlos A otra olla Porque la otra Está muy pequeña Y ese dulce Se sube como si fuera Leche Entonces se derramó En el fogón Tocó cambiar de fogón Y tocó cambiar de olla Ya aquí Ya los pongo En juego medio Porque miren Cómo están Despesitos ahí Y ya uno Va mirando Como ya Qué tanta cantidad De líquido Quiere que le queden Yo lo sirvo Con A mí me gusta Comerlo con quesito Y también lo pueden Tomar con leche Cierto Bueno Yo paso a despedirme De ustedes A decirles que Muchas muchas gracias Por haberse quedado Conmigo hasta el final Del video Espero les haya gustado Me regalen su manito Arriba No olviden suscribirse Y Dios me les bendiga Cuídense mucho Hasta un próximo video Chaito